Son un partido de izquierda, que no, que son socialdemócratas, dice su candidato a gobernador y bueno, yo quisiera que me definiera cuál es la posición de usted como candidata de Morena. Desde siempre he pensado que el papel del gobierno es proteger a los que menos tienen y si en ese término se puede clasificar la izquierda, pues soy de izquierda. Porque si bien es cierto que el papel del gobierno es cuidar a la inversión y cuidar muchas cosas, tiene que tener un espacio más parejo y la gente que no tiene nada, no tiene nada. Ni derecho a, pareciera que no tiene derecho a tener alimentos, a una casa con alcantarillado, a una vida con salud en donde haya clínicas o algo que lo tenga cerca. Entonces soy de izquierda, totalmente. Su carrera profesional, ¿en dónde la has desarrollado? Mucho tiempo fui funcionario público. Yo estuve como juez, como defensor de oficio, como agente del Ministerio Público en la primera parte de mi carrera. Después me dediqué, estuve mucho tiempo trabajando en la Comisión Nacional del Agua, así que ahora tengo una preocupación desde hace tiempo muy fuerte con el asunto de proteger el agua que sale en los pozos y el agua en cuanto a la contaminación. Tenemos cuatro plantas de tratamiento en el Estado que no están funcionando y como esas hay que cuidar, pues hay que mejorar la calidad del agua. Entonces en general el agua es mi preocupación. O sea, diríamos que una de sus líneas, tanto en campaña como en el Congreso en caso de llegar, sería por ejemplo este problema que es gravísimo del agua. Y pugnar porque no se apruebe un proyecto de ley que se llama Ley General de Aguas, que es verdaderamente lamentable, en donde se pretende privatizar el agua y en donde se pretende determinar una dotación a las personas por 50 litros. 50 litros son algo así como dos cubetas. Entonces no es posible que el gobierno piense que con eso podemos tener una vida saludable y digna. Es un derecho humano y lo voy a defender. ¿Qué le diría a los celayenses que en este momento la están viendo y por qué deberían de convencerse de votar por usted? Bueno, porque yo voy a ser parte del Congreso, de la Cámara de Diputados, en donde se aprueban los programas, los presupuestos. Entonces si el Congreso no tiene mayoría o una partida importante de candidatos de Morena, entonces podrían obstaculizar el trabajo de Morena y de Andrés Manuel. ¿Y entonces cuál cambió? Entonces por una parte es esa parte de formar un bloque de apoyo al presidente, más no fomentar el presidencialismo que nos ha hecho tanto daño, por una parte. Y por otra parte representar a mi gente, porque pareciera que los diputados cuando llegan se les olvidaron de dónde vinieron. Entonces no es María del Pilar la que va a llegarse a centrar el furul, es yo represento a unas personas que votaron por mí, que confiaron en mí, a las cuales les voy a informar lo que se está haciendo. Y a preguntarnos, ¿no? Porque el diputado nunca pregunta, nada más que levanta el dedo. No, claro. Y a veces, muchas veces en contra de nosotros que votamos por ellos, ¿no? Y en parte, claro, porque no es mi voluntad, yo represento a una cantidad de personas. Pero además las ideas, o sea, Andrés Manuel mismo dice, vamos a calificar al gobierno, entonces eso también me va a calificar a mí. Como representante también puedo ser calificada y exijo que lo sea, porque todos tenemos un sueldo, pues hay que desquitarlo. Una última pregunta. Guanajuato, sin lugar a dudas, es una entidad marcada por el Partido Acción Nacional. No quiero decir que seamos panistas. Sin embargo, llevan muchos años en el gobierno. Ellos tienen el control, mucho control. Y usted va a pelear con otra mujer que representa al Partido Acción Nacional, que es Araí Núñez. ¿Qué mensaje le mandaría a Araí? Pues yo creo que no es una contienda de pelear. Cuando las personas juegan básquetbol, lo primero que hacen es darse la mano. Los equipos, ¿no? Son adversarios. Somos parte de un proceso que quiero que sea limpio, respetuoso, saludable. Yo no me metería en lo personal con ningún candidato, espero lo mismo. Y que nuestras propuestas nos abanderen y no el equipo que tengamos atrás o la fuerza política. Ojalá que esas cosas no pasaran. Muchas gracias.